Hola amigos, hoy nos hemos venido a Palencia, en el norte de Palencia, en Castilla y León, en la ruta de los embalses. Acompañadme en esta aventura. La ruta de los pantanos, o ruta de las aguas mansas, es una ruta que discurre por la comarca de la montaña palentina, en el norte de la provincia de Palencia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Une Cervera de Pichuerga y Velilla del Río a lo largo de 55 kilómetros. La ruta de los pantanos atraviesa los embalses de esta comarca, en la vertiente del río Pisuerga, el Ruesga y de Requejada, en la vertiente del río Carrión, embalses del campo redondo y con puerto. Acompañadme en esta aventura, que os va a encantar. El agua que transmite buenas vibraciones siempre, pues nos va a poner de maravilla, de maravilla. Ahí tenéis el espigüete. Vamos a ir subiendo para arriba, para irnos a ver el pantano desde otra perspectiva, distinta. Vamos a ir subiendo. Tenemos ahí huesos de algún esqueleto. Sí, habrán venido aquí. Veo allí una pluma de buitre. Habrán venido los buitres a comer algún cadáver de alguna cernera o de algún corzo. Por la columna, porque se ve que es la columna vertebral de algún animal. Pues yo creo que es algún animal de esos. Una ternera o un... Sí, puede ser una ternera. Una ternera o un corzo, un ciervo. Seguimos para arriba. Por aquí sí que suele haber bastantes buitres. Lo que pasa es que ahora, por lo que sea, como soplamos mucho viento arriba, estarán por otra zona de más cobijo. Ahí tenemos el pantano de Campo Redondo, que es una preciosidad. Vamos subiendo por el mirador de Alba, aquí en Alba de los Cardaños, que es el pueblecito de ahí abajo. Y vamos a subir para ver el pantano de Campo Redondo. A su paso por aquí, o sea, a la altura de Alba de Cardaños. Desde luego la panorámica es preciosa. Aquí hay una parejita haciéndose una foto. Aquí estamos, en Alba de los Cardaños, desde el mirador de Alba. Allí vemos la presa, al fondo. La panorámica es preciosa. Es una maravilla. Una maravilla, amigos. La panorámica. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Hay una parejita ahí haciéndose fotos en el mirador. Mirad qué panorámica, amigos. Qué entorno más maravilloso. Precioso, ¿verdad? Qué panorámica. Esto es para quedarse aquí y no moverse. Un lugar mágico. El espigüete ahí a la izquierda. Alba de los Cardaños ahí abajo. Y el resto del pantano. Y tenemos otra panorámica del pantano de Campo Redondo. Alba de los Cardaños ahí abajo. Hola, buenas tardes, caballero. Y el espigüete ahí arriba. Aquí lo tenemos. Amigos. Preciosa panorámica. Del embalse de Campo Redondo. Desde Alba de los Cardaños. Desde el mirador de Alba. Tiene bastante agua. Otros años por estas épocas. Por esta época del año. Suele estar más bajo. Pero este año. Al haber llovido en primavera. Pues se encuentra con mayor nivel de agua. Parte del pantano de Campo Redondo. Vamos para allá. A acercarnos un poco. Y a bordearlo. Pantano de Campo Redondo. Pantano de Campo Redondo. En la ruta de los pantanos. Seguimos. Seguimos bordeándolo. Por aquí. Por la zona baja del mismo. La verdad es que aquí también vienen los mosquitos a molestar más al caballo. Al estar en la humedad más cerca de la humedad más cerca de la humedad pues hay más mosquitos. Se concentran más por aquí. Las moscas. Los insectos en general. Ahí tenemos huellas de vacas. Cuando vienen a pastar. Y a beber. Mirad que maravilla. Mirad que maravilla. Allí tenemos el espigüete. El majestuoso espigüete. Aquí al lado del pantano de Campo Redondo. En el norte de Palencia. En Castilla y León. Seguimos bordeándolo. Seguimos bordeando el pantano. En la Ruta de los Pantanos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.